Bienvenidos a Flamenco Fácil, yo soy Carlos, espero que estéis teniendo una buena entrada en este 2024 porque venimos cargados de contenido para que no dejéis de aprender conmigo en todo el curso. Quiero anunciaros que este domingo comenzaremos un nuevo curso en el canal y que estudiaremos en profundidad una pieza preciosa por Farruka que yo mismo os he compuesto y que la dividiremos en 11 clases diferentes y podéis disfrutar de una nueva clase cada domingo hasta completar el curso. Vamos a profundizar en este palo que es la primera vez que veremos en el canal lecciones de este tipo y vamos a aprender todo lo necesario para que tú mismo puedas tocar una pieza completa por Farruka. Además este año ampliamos la programación del canal donde además de la lección de cada domingo, cada miércoles podrás disfrutar de un nuevo vídeo perteneciente a un nuevo apartado. Le vamos a dedicar un miércoles al mes a trabajar técnicas, ¿vale? Voy a subir estudios de técnicas que yo mismo estoy diseñando para que trabajéis y puláis cada una de las técnicas que vamos a ir encontrando en la guitarra flamenca. Además vamos a dedicar otro vídeo al mes a vuestras peticiones, por eso nunca olvides de dejarme tus peticiones en los comentarios ya que siempre las tengo todas en cuenta y este año tendréis un vídeo al mes con peticiones y lecciones que me vayáis pidiendo. Dedicaremos otro vídeo a estudiar a grandes guitarristas, ¿vale? Veremos un poco sobre la historia y la biografía de algunos grandes guitarristas que nos han marcado en el proceso y además complementaremos esta clase con algunas de sus falsetas para que sepáis tocar algunas de las falsetas de nuestros grandes referentes. Durante 2024 subiremos un escalón y ampliaremos la programación en el canal y además veremos lecciones un poco más complejas que las anteriores para que sigáis avanzando conmigo, por eso quiero que no os perdáis nada y nos vemos este domingo para comenzar el curso por Farruka. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!